San Martín de Tucumán Así es Dani, con respecto a San Martín a lo que ha dejado este partido bastante importante en este reducido en donde terminó enfrentando el Santo de la Ciudadela a un Deportivo Riestra en un partido bastante prometedor como lo fue y dejaremos presentes con ustedes el bloque con nuestros compañeros Maxi Fernández y Tomás Juárez Lo miramos Bienvenidos a la previa de San Martín de Tucumán frente al Deportivo Riestra Estamos acá con Mariano que viene a alentar al Santo hoy más que nunca Mariano Siempre, presente, desde Pendejo hasta La Cuna desde que he nacido acá en Ciudadela y bueno acá estamos con San Martín hasta el final ¿Cuánto sale de San Martín esta noche Mariano? Y si Dios quiere ya ganamos un 2 a 0 ¿2 a 0 goles te animás? Uno de Deni y se le abre el arco a Banega ¿Con Sebastián que vino con sus hijos esta noche? Sí, sí, vamos a ver vamos a apoyar al al Santo de la Ciudadela como tiene que ser Bien, ¿te gusta cómo está jugando el Santo? ¿Cómo viene jugando? No, no, no no me gusta pero nosotros lo apoyamos el equipo apoyamos los colores los colores más Bien, hoy tenés ventaja deportiva podés estar tranquilo Estamos tranquilos pero tiene que demostrar San Martín lo que es San Martín ¿Te animás a tirar un resultado? Y 2 a 0 Bien ¿Y a los niños a disfrutar ahora? A disfrutar Bueno amigo venís acá a alentar al Santo en esta instancia que ahora es más decisiva que nunca Sí la verdad que sí venimos haciendo viaje todo el año prácticamente acompañando a San Martín como siempre de corazón y bueno ¿No sos de acá? No venimos somos de la filial de Salta Bien ¿Siempre alentando a San Martín? Siempre haciendo el viajecito haciendo el sacrificio dejando la familia dejando el laburo dejando muchas cosas por San Martín esto es San Martín y todos saben el sacrificio que hacemos cada uno para poder estar presente Contame ¿Cómo viste las actuaciones de San Martín en los anteriores partidos? Y la verdad que yo particularmente te hablo del corazón o sea vengo a verlo juegue como juegue pero sí la verdad que por ahí deja mucho que desear pero bueno es lo que tenemos o sea yo digo siempre soy positivo y sé que el equipo siempre tira para adelante intentamos jugar lo mejor posible pero bueno el otro equipo también juega y bueno pero sí la verdad que por ahí fue un campeonato muy irregular y tratamos de ponerlo mejor salga lo que salga ¿Te animás a tirar un resultado para esta noche? 3 a 0 ¿Goles? No sé cualquiera pero 3 a 0 Fue final del encuentro en la Ciudadela San Martín se queda sin nada perdió 1 a 0 frente a Deportivo Riestra un San Martín que en ningún momento pudo dominar el juego un Deportivo Riestra que solamente vino a cuidarse y se encontró con un gol cuando se encontró con un gol empezaron todos a replegarse en el segundo tiempo el maleo puso 5 defensores para que puedan defender el resultado San Martín se le complicó aún más pase sin preciso no había ninguna vinculación tanto en el medio campo como en la delantera en ningún momento el conjunto de Pablo Fontini impuso fuerza porque jugaba de local tenía que ser el protagonista en ningún momento lo fue es un fracaso futbolístico porque nadie hasta el más hincha se esperaba que San Martín quede eliminado ante un equipo que repetimos no vino a ejecutar nada no vino a plantear ningún tipo de juego solamente vino a buscar resultados Pablo Fontini en el segundo tiempo quería agilizar un poco el juego con cambios como Brian Andrada por izquierda que lo hizo por momentos pero de a poco se fue apagando Emanuel Denning sorprendió porque en ningún momento el delantero apareció ninguno de los dos delanteros apareció Leonel Buca es podemos decir el único jugador que intentaba lograr las transiciones del balón pero también se hace difícil si no hay una asociación a tu lado San Martín se queda con las manos vacías Deportivo Riestra es el clasificado cuarto de final con gol de Lázaro Romero lo decíamos Lázaro Romero es un jugador que sabe moverse sabe jugar con el cuerpo es un doler entero que es inteligente es por eso que Lázaro Romero con este gol llega a 13 tantos en lo que va del campeonato acá en la Ciudadela el clima es totalmente intenso porque se esperaba otra cosa recordemos que también San Martín contaba con la ventaja deportiva tan solo con el empate pasaba la verdad que estamos muy dolidos obviamente no esperábamos que terminara el año nos habíamos preparado para otra cosa creo que hoy por el momento hicimos las cosas bien después entramos en el juego de ellos y nada se tornó bastante difícil pasaron muchas cosas dentro de la cancha que ya nos vienen pasando en los últimos partidos y se torna muy difícil jugar así Nahuel ¿qué es lo que le faltó para jugar una final? porque si bien sabemos no patearon una vez al arco sí que pateamos al arco yo pateé al arco ¿cuánto? ¿pateamos al arco o no? no sí pateamos al arco aunque sea una vez pero pateamos no es que no pateamos al arco no, no hubo un remate por eso te lo utilizaron te estoy diciendo que yo pateé al arco yo sí pateé al arco una no llegué la desvíe también tuvimos algunos cabezazos sí que pateamos al arco no con la intensidad que lo hicimos en otros partidos pero sí llegamos al arco Nahuel ¿qué balance hacen de este año? no la verdad que si no ganaban el balance es malo la verdad es así como te digo nosotros queríamos jugar al final no llegamos y teníamos otra expectativa con el tema del reducido y también no supimos aprovechar esas oportunidades y hoy nos quedamos con las manos así Nahuel recién subiste una publicación a Instagram y bueno salí a hablar vos llamativamente cuando por ahí hay algunos capitanes el técnico incluso le podrían hablar aunque vos ¿por qué decidís hablar vos finalmente ahora? no me preguntaron si quería hablar le dije que sí porque la verdad que estamos muy cansados de que pasen estas cosas ¿no? a ver le hablo del tema personal contra defensores Belgrano me amonetan en una jugada que ni siquiera es full y el árbitro viene y me dice en la próxima te echo te dejo acondicionado a partir de los 20 minutos del primer tiempo cuando hago el full que después termina en el gol me quedo parado y me dice no te echo porque es el segundo full que hacé y ni siquiera ni siquiera era full y hoy fue una vergüenza de la verdad fue una vergüenza y encima de Matei tiene la cara de salir y decir que le hagan preguntas del fútbol de cómo ellos vinieron a plantarse acá y qué vinieron a hacer acá se tiraron todo atrás y dependieron del árbitro uno cobran dos penales uno lo echan a Milton si comete la patada bien echado perfecto y después te paró el partido en el segundo tiempo no jugamos quizás habrán jugado 10 minutos netos entonces creo que también a ver creo que también eso se nos hace muy difícil a nosotros todas las chiquitas la cobraban todas las chiquitas era un pelotazo a Pío a Ema cagaban a palo no cobraban nada ellos lo tocaban apenas los centrales full full no te dejan salir no te dejan llegar al área entonces la verdad que se torna muy difícil jugar así una buena ¿pudieron hablar con Prontini ahora? sí igual las palabras en este momento son no no están en el aire como todo con la con la cabeza en cualquier lado y nada hablamos pero muy poco Nahuel más allá del arbitraje que se vio obviamente lo que fue esta noche desde el grupo y vos como cabeza de vos que salís esta noche ¿qué autocrítica también se puede hacer del lado futbolístico? no no creo que fue lo que nos pasó estas últimas fechas nosotros preparábamos una cosa y por X motivo caíamos en el juego que nos proponía el rival que era pelotazo a los delanteros y no era lo que nosotros trabajábamos la semana estos últimos partidos las veces las pocas veces que que hicimos lo que trabajamos la semana lastimamos sin ir más lejos el otro día nos hace el gol de Efe y en la próxima jugada hicimos lo que trabajamos toda la semana y casi se lo empatamos entonces creo que sí que hay que hacer una mea culpa y bueno pero ya está la verdad que ahora ya es tarde pensar en el año que viene armar ver quién se va a quedar quién no no sé cómo será eso cómo sigue y bueno y ver y armar para el año que viene ¿qué se le dice al hincha abuelo? no que nosotros estamos tan dolidos como ellos es la verdad la verdad que yo no pensaba terminar así tenía mucha expectativa cuando me llamaron para venir acá era otra era otro con el motivo en el que yo venía lamentablemente se dio así y bueno ya está no podemos hacer nada de esta manera llegamos al final de Palabra Autorizada TV aquí en América Tucumán se nos pasó el tiempo querida compañera Celi un placer nuevamente de estar con vos y agradecerle también a todas las personas que nos dejan ingresar a través de la pantalla de América Tucumán a sus hogares para poder llevarle todos los contenidos exclusivos pensados para vos con un gran equipo periodístico y profesional en todas las canchas en todos los lugares en los lugares los hechos como corresponde pero mencionemos las redes sociales de nuestro programa de nuestro medio por supuesto Palabra Autorizada 100 en Instagram Palabra Autorizada en Twitter en YouTube y en Twitch llegamos a todas las redes sociales TikTok además TikTok eso también te iba a decir Dani estamos ahí activos en todas las redes sociales vayan, síganos compartan y demás porque estamos con toda la actualidad del deporte en general todos los deportes sea Selección Argentina Atlético Tucumán San Martín todo lo que promete todo el polideportivo y demás y entrevistas exclusivas por ejemplo como la que pasamos hoy con Silvia Contreras que es presidenta de la Liga Tucumán de Fútbol coordinadora de esta gran entidad nos encontramos el próximo sábado aquí por América Tucumán nosotros hicimos Palabra Autorizada TV la Liga Tucumán de la Liga Tucumán de la Liga Tucumán en la Liga Tucumán que nos vemos en la Liga Tucumán